...se están construyendo entre Ixiamas y San Buenaventura. El propósito es potenciar el norte de La Paz. Sí, también en el área de infraestructura, anunciamos la construcción de 22 puentes que unirán al tramo San Buenaventura-Ixiamas. Queremos informarles, querido pueblo paseño, que el proyecto se encuentra ya en ejecución. Actualmente se realizan las excavaciones, nivelaciones, limpieza de terreno y vaciado de vigas. En el mismo contexto, el año pasado nos comprometimos a emprender las acciones anunciadas en nuestro plan de gobierno para la construcción de la marcha al norte, que una al departamento de La Paz con el departamento de Pando hacia la integración del altiplano con la Amazonía. Damos inicio a la construcción de la carretera Escoma-Charasani, tramo 1 que corresponde a Escoma-Pacobamba por un monto de 63 millones de dólares.